Esta mañana brigadas de Verde y Limpia lograron dejar libre la vía en donde ayer se dio el accidente aéreo. Es nuestro compañero Alfredo Mendoza quien nos informa al respecto. Buenas tardes, Alfredo, adelante. Referente a lo que ha ocurrido después del accidente aéreo que se suscitó en la zona 9 de la ciudad de Guatemala, exactamente nos encontramos en el lugar donde ocurrieron todas las acciones en la décima calle y cuarta avenida de la zona 9. Quiero informarle que aún el espacio, es decir, la avenida acá en el lugar, ha quedado inhabilitada temporalmente, mientras trabajadores de la Municipalidad de Guatemala se encuentran prácticamente en tareas de remozamiento, es decir, limpiando los escombros que quedaron luego del terrible accidente, en donde ya se conoce de última hora que las dos personas que tripulaban el avión con ayuda humanitaria perdieron la vida. Estamos hablando que ayer, justo cuando se diera el accidente, Jaime Oswaldo Pacay, quien era un trabajador de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pierde la vida acá en el lugar. Fue trasladado hacia la unidad de emergencia del Instituto Cuatamanteco de Seguridad Social, el capitán Juan José Rómulo López Yad, quien hace algunos minutos ha fallecido, tras información directamente del Hospital del Seguro Social. Sin embargo, pues quedan bastantes escombros luego de este trágico accidente, en donde pues esta avioneta se colisiona acá contra algunos árboles y se precipita posteriormente. Es la información que tengo a esta hora de la mañana. Vamos a estar muy al pendiente también al respecto de las honras fúnebres que les puedan brindar a estos 12 trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que prácticamente estaban realizando una tarea altruista al pues intentar trasladar insumos de ayuda humanitaria hacia la región de Cobance. Y por segundo día consecutivo amanece sin lluvia el municipio de San Cristóbal, Verapaz, lo que facilitará las labores de rescate que se realizan en la aldea Queja. Es nuestra compañera Mabel Saucedo quien está dando cobertura. Adelante, Mabel. El lugar de la zona cero, el lugar de la tragedia. Sin embargo, en San Cristóbal, Verapaz, muchas de las regiones están todavía inundadas. Afortunadamente, acá ya casi se cumplen 24 horas sin lluvia y esto ha ayudado a que las inundaciones vayan bajando. Usted observa, acá estamos en un predio. Cuéntenos, don César, ¿en qué ubicación estamos acá exactamente? Estamos en la zona 6, el Plotencito. Y aquí cuéntenos qué fue lo que, cómo ha sido la situación. Vemos que allá tienes un microbus prácticamente que, bueno, no sabemos si todavía sirve y cómo ya va bajando el agua. Mire, el agua, bendito sea Dios, ya va cediendo. Este microbus prácticamente se echó a perder. Este camión no lo pudimos sacar porque está malo de una catedrina, pero sí logramos respetar varios vehículos. Todos los camiones los logramos sacar, solo se quedaron esos dos vehículos ahí adentro. ¿Aquí es un taller de mecánica? También tenemos un laboratorio, taller de mecánica y, ¿cómo se llama? Overhaul. Pues de aquí ha sido una situación difícil, don César. Vamos a ver aquí, aparte también de la estructura, porque todo esto estaba inundado, pero gracias a Dios pues ya va cediendo. Ustedes observan las imágenes acá, por ejemplo, don César, ¿hasta acá llegó el agua? Sí. ¿Y qué hicieron ustedes, don César, para...? ¿Tuvieron que salir de aquí? Sí, tuvimos que salir. Usted puede ver el piso rajado, no sé si se asentó la tierra. Sí, pues todavía, pero él decía, ¿tienen luz? Nosotros sí tenemos, contamos con energía. Bajamos los lipones por temor a alguna, por temor a algún cortocircuito, pero de lo contrario, nosotros estamos bien, bendito sea Dios. Gracias, Mabel, por brindarnos esta información. Le deseamos éxitos a todos los rescatistas. Y a pesar que la lluvia ha cesado, todavía hay varias zonas inundadas en Altavera Paz. Nos presenta el informe Walter Maas. Buenas tardes, Walter, adelante. Continúan evacuando a centenares de familias en distintos puntos del departamento de Altavera Paz. La aldea Pura, en San Juan Chamelco, fueron auxiliadas seis familias, entre adultos y niños, trasladadas precisamente con sus familiares, para resguardar su integridad física. La labor de rescate fue a cargo de bomberos municipales departamentales de Chamelco y en la aldea de la ciudad imperial de Cobán, que todavía está acumulada de cantidad de agua. Los comunitarios se unieron y lograron sacar algunas pertenencias de los damnificados. Y por último, la aldea Chichayb, de la cabecera departamental, todavía se encuentra totalmente anegada. Por ese motivo, tuvieron el apoyo de vecinos de la aldea Setú, para poder lograr rescatar algunas pertenencias de los afectados. Conforme pasan las horas, se observa la triste realidad de las personas que sufrieron los embates de la naturaleza. Se cuenta con varios albergues en la región. Se espera la colaboración y participación de personas y empresarios, para que puedan donar víveres a los damnificados. Desde Alta Verapaz, reportó Walter Mas. Los cuerpos de socorro siguen enviando brigadas de ayuda a los lugares de la tragedia. Como nos comenta con interacción nuestro compañero Juan Pablo Garrido. Adelante, Juan Pablo. Relacionada al trabajo, que realizan más de 155 elementos del casco negro en los departamentos afectados, luego del paso de la depresión tropical ETA. Las brigadas de rescate de bomberos voluntarios aún continúan trabajando. Me refiero al departamento de Izabal. Anoche se hizo una evaluación de una aldea, la cual aún estaba inundada. Inundada, afortunadamente los vecinos atendieron las recomendaciones que se les dieron y evacuaron. La inspección tardó cuatro horas y terminaron a las tres horas con 40 minutos la brigada de nororiente. Asimismo, en el departamento de Huetenango se siguen las labores de búsqueda y rescate. Hoy en la mañana, aparte de un nuevo vuelo, esto es gracias a las personas que se han unido y han dado sus aparatos, sus aeronaves y tiempo de vuelo para que las brigadas de bomberos voluntarios lleguemos a puntos donde es inaccesible el día terrestre. Ayer en la aldea Cochilaj, gracias a Dios, se rescató a una señora de dos niños y se les trasladó a una área segura vía aérea. Asimismo, por el momento tenemos en esa área cinco personas fallecidas rescatadas en un punto. En otro punto que es de difícil acceso todavía, nos quedan dos personas por rescatar aproximadamente según lo que nos informaron los sobrevivientes de esa región. Además de ello, también tenemos 100 personas que han sido evacuadas a áreas seguras. Me refiero, no han sido trasladadas a comunidades, sino a áreas seguras por el accidente geográfico que en Huetenango está muy dañado. Seguimos trabajando como país, como hermanos, institucionalmente hablando, porque nuestra misión es llegar a los lugares y mitigar el daño, mitigar la ausencia de personas que como los socorristas, ejércitos, usted lo ha dicho, y otras instituciones, llegamos a darle la mano a nuestro hermano guatemalteco para evacuarlo a un lugar seguro. Importante señalar que de parte de esta institución, bomberos voluntarios, permanecen aún en los departamentos afectados, más de 155 elementos destacados en estas áreas. Y estamos de regreso a Noticiete. Gracias por acompañarnos. El presidente de la República, el doctor Alejandro Llamatey, estuvo esta mañana en Conred y tiene un resumen de los daños y la ayuda que se está brindando para esta tragedia. Bueno, ahorita tenemos contabilizados a las 8 horas del día de hoy 311.317 personas afectadas, de casi 17.000 viviendas que tienen también afectadas. Tenemos 108 tramos carreteros que han sido afectados, algunos de ellos, varios de ellos, bastantes de ellos ya están rehabilitados. Tenemos nueve carreteras rápidamente destruidas. En escuelas llevamos alrededor de 246 escuelas con problemas reportados. Igual en infraestructura de salud tenemos puestos y centros de salud dañados, la mayoría de ellos en el área de Izabal. Y tenemos un total de 34 puentes, de los cuales 16 están destruidos, 18 están con posibilidades de ser reparados. Y esos 18 ya llevamos aproximadamente 10 que ya los pusimos en funcionamiento. Ahorita de la carretera del Atlántico, podemos decirles que paso sobre el río Jómez, ahorita voy para allá, ya va a quedar habilitado temporalmente. Se tuvo que hacer una obra muy rápida para reencauzar el río y podamos hacer, reparar la carretera para poder usarlo. Puente Santiago, que es el que está 6 kilómetros después, en el kilómetro 154, 9 kilómetros después, el Jónez está en el 146, el otro está en el 154. Ahí se está poniendo un puente provisional y esperaríamos que hoy a medianoche quede habilitada la ruta al Atlántico. Si no, es hoy a medianoche, será mañana en la mañana, pero estamos trabajando muy fuerte porque quede rehabilitada esa ruta en forma inmediata. De ahí estamos enviando ahorita alimentos, se fueron, están saliendo aviones para Huehuetenango, están saliendo aviones para Petén, y en Petén tenemos 1,954 familias afectadas en todo el departamento de Petén. Se están enviando alimentos para todos ellos, ya se había mandado una primera dotación, lo estamos mandando ahora la segunda. Salen vía aérea hoy, 500, para 500 familias, y 1,500 que se van mañana en la mañana por tierra, porque tendríamos que utilizar 10 aviones para poder tratarlo todo. Entonces se va lo urgente ahorita, y mañana terminamos de llenarlo. En Huehuetenango también salió la unidad de Black Hawk, que es el helicóptero prestado por Estados Unidos especialistas en rescate. Están trabajando en Soloma en el rescate de unos rescatistas que quedaron atrapados, y también de unos comunitarios que estaban en peligro por las lluvias que se han ido acrecentando, producto de la movilización de la nubosidad hacia el área de Huehuetenango. Ya tenemos menos lluvia en Quiché y en Alta de la Paz, no así en Huehuetenango porque se agarra los últimos rescoldos de la tormenta. Y estamos evaluando la tormenta que se está formando por una onda del este, que estaría ingresando al territorio nacional de mantener su trayectoria. Todavía el modelo matemático no nos refleja una posición real. Estaría probablemente entrando para el día jueves a Guatemala. Estamos a la expectativa, esperamos que el día de hoy el centro de Huracanes tenga ya el modelo matemático y sepamos cuál es la trayectoria. Continuamos con más información relacionada con esta tragedia en Izabal. Se tiene más claro ya el panorama también ahora que la lluvia ha cesado y se cumplen tres días de labores de rescate y el llevar ayuda humanitaria a los damnificados. Tenemos las imágenes. Por cuarto día consecutivo, las brigadas de rescate, organización del albergue y entrega de ayuda humanitaria llega a las comunidades del departamento de Izabal, el más afectado del territorio guatemalteco, por el embate de ETA. Hasta el momento, en el departamento de la costa atlática, se tiene contabilizado por Conred que han atendido 327 incidentes. Hay 8.200 afectados, 6.040 damnificados, 1.600 personas en riesgo y se ha rescatado de las inundaciones y zonas de riesgo a casi 6.000 personas. Los cuatro municipios más afectados del departamento son Morales con siete comunidades y en donde la mayoría de rescates se realizaron en Dortmund, cinco en Los Amates que son Crexarco, Chicasab, Chitiquí, El Rosario y Seminola, tres en Puerto Barrios, Champas Corrientes, Entre Ríos y Jimenitos, además de la cabecera en Sí y Santo Tomás de Castilla y dos en El Estor. Se han habilitado seis albergues, tres en Morales, dos en Puerto Barrios y uno en Los Amates. Se espera que el puente aéreo continúe funcionando toda la semana para rescatar a las personas que todavía se encuentran aisladas por las inundaciones y llevando ayuda humanitaria a los damnificados. Ya estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Tenemos información relacionada a la pandemia en nuestro país y precisamente vamos a actualizar los datos que nos brinda el Ministerio de Salud para el domingo 8 de noviembre. Camisajes 684, nuevos positivos 98, fallecidos 2, positivos activos 6059, positivos acumulados 111.360, recuperados 111.478, personas fallecidas 3,823, casos por 100.000 habitantes 660.6. Es parte de la información que nos proporciona el Ministerio de Salud, fallecidos por 100.000 habitantes 22.7, con una tasa de letalidad del 3.4%. Nosotros nos despedimos de ustedes, gracias por acompañarnos. Buen inicio de semana, nos encontramos mañana en Punto de la Una. ¡Gracias!